Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo usar efectivamente los Simple Moving Averages las medias móviles las medias móviles son, como dice la palabra nos muestran la media de cierto número de barras o cierto número de candles de velas en el caso de la violeta que vemos aquí, esta gruesa es la media móvil de 200 y nos muestra el movimiento promedio de las últimas 200 barras o sea, es una media móvil muy poderosa indica un movimiento muy generalizado del mercado esta otra más pequeña, la más finita verde es la media móvil 20 o sea, muestra el movimiento de las últimas 20 barras del mercado es más, nos muestra más más cerca lo que el mercado está haciendo en menos tiempo entonces vamos a ver cómo usar estas dos medias móviles a nuestro favor si observamos aquí cuando el mercado se mueve por encima de la media móvil de 200 estamos en lo que se llama terreno positivo por lo tanto estaremos buscando comprar entrar en largo cuando el mercado el precio del mercado está por debajo de la media móvil de 200 de 200 periodos estaremos buscando vender o sea entrar en corto aquí como pueden ver hay un punto de en que se cruzan las medias móviles o sea el mercado entra en terreno positivo por supuesto entra en terreno positivo acá ¿verdad? viene desde abajo y entra en terreno positivo ahí pero la media móvil como muestran las últimas 20 barras lo hace recién acá un poco después para estar seguros siempre conviene estar hacer nuestras entradas a favor de la media móvil de 20 nunca en contra o sea cuando estamos en terreno positivo lo que vamos a hacer es siempre buscar comprar nunca tratar de hacer el retroceso porque va en contra de la tendencia de la 20 si compramos acá y vendemos acá acá no hacemos nada simplemente esperamos y acá volvemos a comprar nunca ir en contra de la tendencia de la 20 porque no sabemos el retroceso que tan grande o tan chico puede ser si sabemos que hay un movimiento positivo si seguimos la 20 vamos a andar mejor vamos a estar más seguros y con menos riesgo si prestamos atención aquí en este punto el mercado hace un declive muy grande de terreno positivo se mete a terreno negativo y después gradualmente vuelve a ascender sería correcto comprar por supuesto después que entramos en terreno positivo pero como norma es mejor esperar hasta que esa ese nivel de precio que vemos ahí es superado hasta que no sea superado no conviene no entrar porque puede perfectamente llegar hasta allí el precio nuevamente y volver a revertirse que haya cruzado un poquito no es garantía de nada entonces se espera hasta que se rompe ese nivel y entonces si es seguro ingresar eso sería en este punto acá en esa vela ¿verdad? esa vela grande verde nos indicaría el punto de entrada y pondríamos nuestra protección nuestro stop loss debajo de modo que si el mercado revierte su precio salimos con un mínimo de pérdida entramos acá y si hay un revertimiento si nos equivocamos entonces la pérdida es mínima pero como vemos el mercado avanza como queremos lo dejamos correr lo dejamos correr y acá hay un pequeño retroceso no hay que preocuparse porque como estamos en terreno positivo esos retrocesos son normales no hay por qué hacer nada hay que pacientemente esperar y vemos que entonces el mercado nuevamente repunta siempre se aleja de la media móvil de 20 y vuelve se aleja y vuelve se aleja y vuelve por eso la media móvil está indicando la tendencia general del mercado este es un mercado creciente poderoso la media móvil de 200 está debajo la media móvil de 20 sigue arriba y el precio del mercado está por encima de la media móvil de 20 todos son indicativos de que estamos en un en una tendencia progresiva ideal para comprar cuando aquí nuevamente el mercado vuelve a ser un pequeño ascenso cerca de la media móvil de 20 podemos volver a comprar agregar agregarle a nuestra posición y dejarlo correr y lo mismo aquí podemos volver a comprar si queremos le agregamos a nuestra posición entonces cuando agregamos aquí el stop loss que estaba aquí ahora lo movemos a la base a la base de este pivot de este punto más inferior que hubo en el mercado y entonces ya tenemos cierta ganancia porque hayamos entrado acá o estamos a break even sin pérdida sin riesgo de pérdida volvemos a agregarle la posición y ponemos el stop loss aquí la protección y cuando sube hasta acá y volvemos a comprar movemos ahora el stop loss ahí entonces ahora sí ya estamos teniendo ganancia y estamos libres de pérdidas esto nos protege contra cualquier movimiento contrario del mercado y después ya no compramos más porque ya está muy avanzado el movimiento pero a medida que avanza pasamos de un pivot a otro el stop loss para asegurarnos de que no perdemos lo que ya tenemos hecho y después que la distancia y la ganancia es considerable debemos entonces seguir poco a poco vela a vela a lo largo del movimiento de la el moving average de 20 ¿verdad? siguiendo la media móvil de 20 vamos moviendo nuestra protección hasta que el mercado finalmente rompe la media móvil de 20 y ahí nos saca esa es toda nuestra ganancia fíjense que tirada interesante todo esto es lo que ganamos y el riesgo era este pequeñito pedacito porque teníamos el stop loss aquí ¿se acuerdan? o sea hicimos una enorme ganancia con un muy pequeño riesgo bueno eso indica claramente como es que debe hacerse la la entrada y como debe proseguirse paso a paso moviendo la protección y entrando agregándole a la posición siempre que vemos una tendencia muy linda como esta que tiene una inclinación de casi 40 45 grados esto es ideal un mercado ideal no siempre se ve pero es un mercado que comúnmente se ve pese a que no ocurre todos los días vamos a verlo esto a menudo y es ideal para entrar hay que pacientemente esperar cuando se presentan oportunidades así tomarlas y dejarla correr dejar correr las ganancias bueno si les gustó la información por favor denle like por supuesto y suscríbanse al video al canal para tener más videos similares chau chau muchas gracias